La alerta de una menor de edad que había sufrido el robo de su celular de inmediato movilizó a los agentes de la comisaría de Canto Rey. Un adolescente de 16 años denunció que cuatro sujetos a bordo de un mototaxi le arrebentaron su teléfono móvil amenazándola con un cuchillo. En las inmediaciones de la calle Río Amazonas en la urbanización de Canto Rey en San Juan del Urigancho, De inmediato los agentes policiales se movilizaron y lograron identificar el vehículo menor implicado. Efectivamente, usaban el pasamontañas para cubrirse el rostro y el arma blanca para meditar a las víctimas. Como ustedes ven, es un arma que continuamente puede causar daños en la estructura física de los arrabiados. La policía pudo detener a los cuatro presuntos ladrones identificados como Juan Abencio Huamato Cahuana de 20 años, César Augusto Santander Cabrera de 19 y Jefferson Junior Ortiz Rivera de 24 años, quien cuenta con antecedentes penales, además de un menor de edad. Sí, sí, Jefferson Junior Ortiz Rivera registra antecedentes por robo y también por violencia familiar. En el registro personal se les encontró el teléfono móvil sustraído, además de droga y un cuchillo con el que amenazaban a sus víctimas. A esta banda criminal se le conoce como los Babys de Mariátegui y fueron conducidos hasta la comisaría de Canto Rey.